Te quiero, linda sureña, yo quiero estar siempre cerca de ti. Te adoro, linda trigueña, y no quiero que tú te alejes de mí. De ti estoy enamorado, y eso no, no, no puedo negar. Me tienes bien amarrado, y yo no puedo dejarte de amar. San Blaseña es la más linda flor, que me diste todo tu esplendor. San Blaseña es la más linda flor, que me diste todo tu esplendor. San Blaseña es donde yo voy, y quien realizó nuestro gran amor. San Blaseña es la más linda flor. Y arriba, vía de San Blas de Telpa Y que viva el Santo Patroza, un abrazo mismo Gracias por ver el video 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 San Blas es donde yo voy Y quien realizó nuestro gran amor San Blas deña es la más linda flor Que me diste todo tu esplendor San Blas es donde yo voy Y siempre a tus dos Y que se escuchen fuertes los aplausos La mejor es la bienvenida a todos ustedes Gente hermosa en estas fiestas Y que se escuchen fuertes los aplausos 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 Música 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 Saludos especiales, como no, a nombre de los muchachones de la gran orquesta Roy Luis. Mientras tanto saludamos a los grandes amigos, socios, socias de estas fiestas. Por supuesto. Música Música